hola qué tal muy buenas tardes amigos y seguidores del mundo hispánico espero que esté muy bien un saludo muy cordial de este su reportero mario guevara espero que hayan tenido una semana maravillosa un feliz lunes y que estén teniendo mejor dicho feliz lunes y que han tenido una semana muy maravillosa quiero comentarles un poco sobre mi crónica de este día será que tarde o temprano alguno todos los inmigrantes que estamos aquí en eeuu se nos ha ocurrido mandar dinero para nuestros países sin decirle a nuestras parejas yo creo que tarde o temprano todos lo hemos hecho o no hemos visto tentado hacerlo o lo vamos a hacer en algún momento de nuestra vida si les cuento porque a veces uno piensa verdad no tener que estar dando explicaciones uno piensa en no tener que estar rindiendo cuentas o tal vez uno piensa en que se van a enojar o tal vez que no es importante o en el peor de los casos no que si uno quiere ahorrarse un problema un reclamo lo que sea por eso a veces se hace eso de escondidas sin embargo eso puede generalmente cuando sale a la luz esto puede desembocar en un problema serio mínimo mínimo una discusión familiar pero incluso puede terminar hasta en separaciones divorcios o peor aún hasta en tragedia fíjense que el fin de semana hubo un incidente aquí en la ciudad de norco de georgia y una mujer mexicana casada con un guatemalteco le encontró un recibo de que había mandado mil dólares por western union y o por monique no me recuerdo exactamente lo menos relevante pero ella cuando descubrió ese ese recibo confrontó al hombre y le dijo mira porque está mandando dinero resulta ser que el hombre le dijo que si a un primo no que a un primo la mujer se le fue encima empezaron a pelear empezaron a discutir y la mujer se puso tan agresiva que en un momento verdad empezó a pegar al hombre el hombre le empujó y en ese empujón el término ella terminó arañada con una reunión porque no me tiene las uñas largas y cuando ya se vio sangrando y llamó a la policía ella misma y dijo que el hombre le había agredido esto llegó la policía por violencia doméstica acudió a su casa y cuál fue la gran sorpresa no al final terminaron llevándose la ella ella no contaba con que el hombre ya tenía una cámara en la sala de la casa una cámara con la que había grabado todo el incidente por qué razón porque no es la primera vez que la mujer le pega al hombre no es la primera vez que ella se le fue encima y simple y sencillamente el hombre tomó sus medidas de precaución entonces la grabó con su cámara de vídeo y el hombre se lo dio a la policía cuando la policía vio esos vídeos obviamente se dieron cuenta que primero ella se le había tirado encima se dieron cuenta que ella había agarrado un cuchillo que ella lo había insultado estúpido idiota para arriba y de pique al final ella había agarrado un cuchillo en frente de los hijos lo había amenazado pues ella terminó arrestada acusada de múltiples cargos graves acusada de incluso de crueldad infantil porque están los niños enfrente y en conclusión verdad es un caso fuerte un caso súper interesante que nos debe llamar la atención para que nosotros sepamos como una cosa tan insignificante puede tornarse violento y cómo puede acabar en tragedia imaginémonos que esta mujer elena en su ranque de ira le hubiera batido el cuchillo al hombre la historia fuera distinta hoy habría uno muerto que lamentar o por lo menos un herido y justamente son las clases de casos que a nosotros nos gusta exponer porque son como para educar a nuestra comunidad y mostrarles de que allá afuera hay un peligro en un riesgo latente y que depende de nosotros realmente si vamos o no a comportarnos bien a tomar cartas en el asunto pero bueno cada caso es distinto al final pues nadie escarmienta en cabeza ajena elena acabó presa le tocó pagar más de cinco mil dólares de fianza el hombre pues al final le dijo el fíjense que era algo curioso él estaba haciendo el policía verdad que él es un hombre agradecido que le estaba diciendo de que él le había ido súper bien en el trabajo que había hecho mucho dinero y que de agradecimiento le estaba mandando plata para allá para su natal guatemala precisamente para ayudar a las viudas a personas viudas a mujeres viudas y el policía le dijo no me tiene que dar explicaciones a mí tu dinero es tu dinero no me tiene que dar explicaciones no me tiene que explicar por qué te pegó porque manda tu dinero para allá no es un problema muy personal y la verdad es que al final de cuentas verdad mira el dinero uno se lo gana y cuando uno se lo gana uno decide qué hacer con su dinero uno decide si se lo regala a alguien en su país si lo derrocha en vicio en las cantinas en los bares uno decide eso uno decide a veces mira lo chistoso que la mayoría de gente que juzga y critica por ejemplo cuando uno va a la iglesia y da su ofrenda uno allá afuera critican pero ellos son los que derrocha su dinero en las cantinas o con sinquiera o con otro y llegan cinco a la casa pero el punto es que a la hora que ya hay una pareja de por medio es un poco complicado porque lo ideal es pues para llevar la fiesta en paz no hacer las cosas claras que ella sepa que voy a mandar que ella sepa que voy a mandar a quién voy a mandar y por qué le voy a mandar eso no tiene nada de malo ¿no? ahora si es un ya si la mujer hace una bronca porque uno le manda por ejemplo a su mamá a un ser querido muy cercano que está en una situación difícil o sea ella es una mujer irresponsable hasta cierto punto insensible ¿no? pero yo creo que una buena mujer decente como la que la mayoría tenemos la oportunidad de tener tal vez no va a hacer eso porque supuestamente verdad sabe de que es un ser querido que está en necesidad pero ahí hay de que dos hombres de que hacen las cosas a espaldas que le mandan el dinero a estafadores porque los sorprendieron quitándose la ropa los tienen grabados con foto y vídeo y le mandan dinero a los estafadores a república dominicana etcétera ya eso pues como que esos hombres se merecen más que un regaño a la mujer se merecen una verdadera reprimenda pero a veces nadie es realmente en cabeza ajena cuídense mucho mi gente que Dios los bendiga son mi y su reportero Mario Guevara recuerden que lo voy a tener aquí y comparten este vídeo